No hay un sin poder entender, porque me gustas, estas nubes oscuras me asustan, y no me hace bien, y no me hace sentir lo contrario, a mi es nieve, a veces te oí, que me necesitas, y alguna de otra vez, siento tu mirada, he hecho unos cambios en mi, pensando si te gustan, que imposible sería, te amo, no hiciste fórmula, para olvidarte, eres mi música y mi mejor canción, sé que no hay un corazón, que siempre lo hizo por ti, como ese que implora y regreses a mí.